Hola, hola, hola. Ingeniería y espíritu emprendedor. Todos los martes a las 10 de la mañana tenemos el espacio de mentoría en el cual charlamos en relación a estas temáticas. Hoy estuvo extraordinario, muy, muy, muy bueno. Participaron un ingeniero informático, dos estudiantes de ingeniería eléctrica, ese resumen ya se compartió en las redes. Están invitados a todos los estudiantes desde su introductorio hasta su graduación, Ingeniería y espíritu emprendedor. Es un espacio que se creó a partir de detectar que el CONFERI, Confederación Federal de Decanos de Ingeniería, plantearon en el libro rojo las competencias fundamentales y entre ellas el espíritu emprendedor. Bien, si estás estudiando y querés crecer en esto, estás invitado. Bien, solo eso. Desearte lo mejor y saber que estamos a disposición.